Oompa, oompa, doompa dee da If you're not greedy, you will go far You will live in happiness too Likely, oompa, oompa, doompa dee do Domingos de resurrección, traen ganas de potar Y una resaca tan pesada que casi no puedo bajar Estoy más salido que los ojos de Ozil Con el whisky en sangre llueven líos Ya irán más de mil, no necesito dosis de autoestima Solo a ti encima, volviéndote loca Olvidando las broncas, las tuyas y las mías O alguna borrachera nómada perdiendo el norte Ni siquiera yo me entiendo todavía Sin osis de fiar, os traigo el bypass Para iros a la puta mierda de una vez Y no escucharos más, buscaron triunfar Y eso es bien difícil de encontrar Ando follando tus oídos con el jara Aún busco diferenciar entre bien y el mal Cuando todo trata de seguir o dejarlo estar Alguna vez fingí ser chico ejemplar Y aun si me comparas con el sol Quizás yo me haya puesto más mañana Trigo el pandemonio al folio pa' ponerme en orden Jugar con fuego no es un riesgo Si es lo que me prende siempre vuelven La suerte que sonría el que no debe Los golpes por caernos de las nubes Cuando no nos duelen Me autolesiono como Messi Fin de sí y fin de sí Rozando el coma casi Rehuyéndonos los taxis Con mi apañero el border y una moca Por el center de las classic Te recuerdo que las diosas también piensan Que la carcasa es una trampa y que eso pipa Con su moda fashion no sabe nada de esta mierda Si tuve estrella fue fugaz La vida es después de más de cien botellas paz Lo traigo crudo pa' que lo mastiques Estos dos son de la calle Es imposible que los domestiques Crecimos entre piques Entrenando los tabiques Tenemos ideales Imposible que los erradiques Me da igual lo que prediques en tu disco Porque tu música y tus poses son un fiasco Si vienes con mala hostia Te la arranco de un mordisco Ellos se creen que son los amo Sin haber comido marisco Vivo en Madrid City Sé que este es mi sitio Me alimenta a base de vatios Y baterías de litio Vuestra envidia es mi trofeo Que te quede bien claro tío Veo el rap como un recreo Me proclamo rey del patio Jodido por el rap y las ventas Porque llega fin de mes Si no me salen las cuentas Cuidado con lo que inventas Domingueros en mi estampa Venimos a haceros trampa Hijos de puta Desde los noventa Ok Ajá Sí Jarucho Cordero Y el puto Alf Carracas aquí En el Traxtero Hijos de puta Sonando estéreo Ok ¡Gracias! 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 Gracias.